Bien, pues estamos en el restaurante Rama con la reapertura, un mesecito que ha estado para arreglos y vacaciones, que también se lo merece la familia que trabaja todo el año. Tenemos también que hablar del museo del señor Rafael Osorio Sibaja, que siempre nos deleita con sus pastorales en la fecha clave, que son las navidades y que bueno, siempre cada año esperamos las pastorales. Realmente es muy curioso porque aquí en la misma playa, vamos, pero aquí la primera línea, que es la envidia de todo el mundo porque no puedo quedarse aquí en el museo a vivir y es que es una maravilla donde está el museo, es que es todo un privilegio. Es aquí al lado del restaurante Rama. ¿Qué tal? Buenas tardes Rafael. Buenas tardes Elena. Qué bonito que tienes aquí tu museo, pero bueno, qué lujo de museo a pie de playa, ¿eh? Bueno, te doy las gracias por los piropos, que la verdad es que he lo usado mucho para tener esto, para que la tradición no se pierda. Siempre lo usé para lo mismo, porque yo empecé con 14 años. Entonces, ya un año ya me quiero ir, otro año no, la gente no me deja y bueno, para mí ha sido un privilegio reunir toda esta fotografía. Me han costado mucho trabajo, porque yo sabía que teníamos fotografía del año 48, que es una de estas que está aquí, la más antigua, y la tenía un amigo mío en el baúl de los recuerdos. Me puse muy contento y la verdad es que cuando yo vi esta foto ya vendría a recopilar y ya lo ves tú lo que hay aquí, 25, 30 fotos. Además de la cosa que he recopilado, porque ahí vemos la choza donde vivían familias enteras y que me comentas que no se mojaba en invierno y que se estaba calentito. Y con una estufa íbamos al campo a por leña, poníamos unas vacías debajo, un cubo, pesábamos la leña arriba, le metíamos fuego y de ahí hacíamos el rescordo. Y duraba, nos metíamos debajo de la mesa, una mesa redonda, con una manta encima y daba mucho calor, oye. ¿Y era feliz en esa época, Rafael? Felicísimo, felicísimo. Entonces es verdad que el refrán que dice, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Además de verdad, y yo me acuerdo que lo que me daba más coraje es que el agua, había que ir a un pozo por ella, y con el cubo, el cántaro, meter el cubo abajo, tirar de la cuerda y sacar el agua. Y cuando al rato, a las dos horas, a las tres horas, me decía mi madre, Rafaelito, que ya no hay más agua, tiene que ir a por otro cántaro. Eso me daba coraje. Pero bueno, eran los tiempos que había, había que hacerlo. Bueno, igualito que ahora, Rafael, ¿cuántas comodidades tenemos ahora? Que en aquella época usted ni pensaba siquiera que íbamos a tener todas esas comodidades que tenemos ahora, que casi que no las valoramos. Como ya las tenemos, pues ahí están, ¿no? Pero me imagino que las personas que han pasado por esa etapa, como usted, ahora se valora mucho. Y le parecerá hasta raro, ¿no? Que haya tantas cosas modernas y... Yo es que yo he vivido esto y no me lo creo. Porque antes íbamos a Marbella, no había medio de locomoción. Pasaba un autobús a las once de la mañana y otro a las tres de la tarde. Y el que perdía el autobús, pues se tenía que ir andando. Bien a Marbella, en lo que había, a una feria, a unas cabalgatas de reyes, a una Semana Santa. Y teníamos que ir andando desde aquí a Marbella. Pero mira, lo pasábamos bien. El que teníamos novia, lo juntábamos dos o tres parejas y íbamos a Marbella. Y lo peor era cuando ya veníamos de retorno. Ya veníamos cansados. Porque ir a una pareja sola, imposible. Dos o tres. Y luego, me acuerdo yo con años, fuimos dos novios, novio y la novia. Y era la feria en la Alameda. Y la verdad es que la suegra, a mí no me tocó, pero la suegra detrás, a unos diez metros de distancia, paseando, dando vueltas, pues no hace bien la Alameda de Marbella, ¿no? Y la suegra, a unos diez metros detrás, pues vigilándola. Había que ir con carabina, ¿no, Rafael? Sí, ya está. Y bueno, tiene usted aquí muchos premios, mucho reconocimiento, incluso de la Guardia Civil. Pero diríamos que de los recuerdos que tiene usted aquí en su museo, ¿cuál es para usted el más importante y al que le tiene más cariño? Para mí son todos muy importantes. Y principalmente, más importante aquel que fue del año cuarentioso, la más antigua, de la pastoral, del año cuarentioso, ya yo vivo. ¿Se fundó más o menos? Sí, estaba en los años cuarenta, ya estábamos en alza. Pero a partir del cuarentioso fue cuando ya la pastoral cedió a Conocema. Pero si me tengo que destacar alguna, pues te tengo que destacar la fotografía que tenemos aquí en la iglesia, cantando con la alcaldesa, que la hice pastora. Fue su homenaje también. Sí, sí, fue mi homenaje, me dieron un homenaje a mí. Yo invité a la alcaldesa, ella estuvo, se fotografió con nosotros y la verdad es que para mí fue un orgullo. Y no solamente esta foto, sino mucha, aquella que tenemos de las chozas, como tú has visto, la que está con Juan Carlos Reina allí, mi hermano. Allí ganamos el primer premio, competimos con una buena pastoral de la línea, muy buena pastoral. Y además tuvimos que repetir canciones y al final pudimos llevarnos el primer premio. Pero yo tengo que resaltar una cosa muy importante hablando de las pastorales. Que Marbella es una de los pueblos que mejores pastorales tiene, mejores Belénes vivientes tiene, porque yo eso lo he vivido. Y tengo que felicitar a los colegios y a los institutos, a los profesores y profesoras, maestros y maestras. Porque la paciencia que hay que tener para educar a esos niños, para hacer lo que canten también, y son unos coros maravillosos. Tú habrás visto en la plazoleta de la iglesia que hace allí concurso de los niños de los institutos. Eso para mí es inolvidable, eso es fabuloso. Por eso yo felicito a todos esos profesores, que hay que tener mucha paciencia, porque yo llevo ya desde el año 46, que tenía 14 años, y eso es muy duro. Así que muchas felicidades para todos y que Marbella siga adelante, que es el mejor pueblo que hay en la costa para Villancicos. Mira que sí, para todo, porque yo también estoy enamorada de Marbella de hace muchos años. Vamos a cambiar de plano, vamos a irnos a un instrumento que ha inventado Rafael Osorio, y que vamos a despedir hoy este reportaje con la reapertura del restaurante Rama y del señor Rafael Osorio, que fue el fundador del restaurante junto con su esposa María. Y todo esto, a ver, cuénteme, ¿cómo está hecho este? Bueno, pues diríamos que es un instrumento musical muy rudimentario, creado por usted misma. Bueno, me dio por inventar algo nuevo, y esto es muy fácil, se va al arroyo, se corta las cañas, lo mismo que se coge para la zambomba, el carrizo. Es este, aquí, ¿eh? Esa es la zambomba. Se cría en los arroyos, las carriceras, que le llamamos, y las cañas también se crían en los arroyos. Entonces me dio por hacer esto que es de caña, canutos de caña, se llama canutera. ¿Y cómo suena eso tan bien? ¿Cómo ha inventado usted esto? Que suena de maravilla, ¿eh? Esto tiene que coger el mando este, tiene que abrirle a la caña un poquito por el medio, para que suene como debe de sonar, ¿eh? ¿Quiero una canción? Yo quiero una cancioncita para despedir este reportaje y ponerle el broche de oro, con estas cañas rudimentarias, su instrumento. Vamos allá, Rafael Guadalquí. Pues vámonos. En las chapas, la tierra bonita, que llevamos todos en el corazón. Sus montañas, sus playas bonitas, sus verdes pilares bañados de sol. Campaní, triángulo, pandere, cántaro, todos estos instrumentos unidos con el compás, los lanzamos a los vientos con amor y fraternidad. Hola, y aquí en exclusivo para nosotros, y Rafael Osorio, su creador y el fundador de las pastorales, y también ha creado su imperio con el restaurante Rama, que lo lleva hoy por hoy toda su familia y sus hijos. Un beso, Rafael. Muchas gracias por atendernos siempre también en tu casa, y siempre con esa alegría y esa sonrisa, que sé que lo haces de corazón todo, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, porque eres un sol, como trabajáis, y yo me he quedado alucinado, porque eres una luchadora, una trabajadora, y a las trabajadoras y luchadoras hay que felicitarlas y darles un abrazo. Gracias.